Los monitores para bebés pueden ofrecerle un par de ojos y oídos adicionales cuando su bebé duerme. Sin embargo, el cable del monitor para bebés puede presentar un riesgo mortal para su hijo o su hija. Los bebés pueden estrangularse con los cables de monitores. Para prevenir estrangulamientos, coloque los monitores para bebés fuera del alcance de su retoño. Coordine una zona segura donde su hijo esté sano y salvo. Y recuerde, su monitor debe permanecer a tres pies de distancia. Visite babymonitorsafety.org o llame al 1-855-729-1868. ¡Gracias!